Con la instalación de cámaras de video adicionales a las ya instaladas y el establecimiento de una sala de crisis comandada por el Ejército Mexicano y la participación de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Municipal, garantizarán a autoridades la seguridad de la población durante la ceremonia del 15 de septiembre. El Consejo Estatal de Seguridad Pública sesiona este jueves 11 de septiembre para hacer una evaluación de los avances del Plan Michoacán. Será la primera sesión en la administración del Dr. Salvador Jara y se espera que se anuncien resultados de ocho meses de arrancado del Plan Michoacán. En Zamora, Michoacán, habitantes de esa región del estado recibieron los primeros beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre para 51 municipios. Específicamente, 23.000 familias de esos lugares recibieron la tarjeta de apoyo alimentario sin hambre, en tanto que 294.000 personas reciben la atención para adultos mayores. Esto lo informó ahí mismo Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera Méndez, calificó como positivo el trabajo del comisionado Alfredo Castillo. Dijo que su labor al Frente de la Seguridad del Estado ha permitido erradicar el problema que hace apenas seis meses enfrentaba a la mayoría de los michoacanos con amenazas y pago de cuotas al crimen organizado. La Asociación de Mineros Ejidales y Populares de Michoacán denunció que del 2013 a la fecha se han perdido más de 20.000 empleos a causa de la excesiva tramitología que imponen las diversas dependencias que les impide regularizar su situación y por ende vender, por lo que urgieron la necesidad de que el gobierno cree un proyecto que les permita enfrentar esta problemática. Nueve meses después, la difícil situación económica de sus padres le ha impedido contar con una prótesis que haga más llevadero su problema, por lo que su mamá, Norma Angélica Salinas Núñez, hace un llamado a la población para que le ayuden a recaudar los recursos para comprarlo.